Dice Manolo, hoy es nuestro aniversario, acércate al súper y compra esos caracoles que tanto nos gustan. Dice, pero no vayas a liarte en el bar que te conozco. Por supuesto Manolo acaba liándose en el bar, son las 9 de la noche, pasan las 10, las 12, mira el reloj, la 1 de la mañana. Dice, María me va a matar. Que borracho como una cuba, sube al portal, abre la bolsa de caracoles, los tira todos por el suelo. Y cuando María abre la puerta con cara de cabreo, dice Manolo, vamos bonitos, vamos bonitos. Todos hacían así, le dice una otra, esta leche no está buena. Y dice la otra, y mañana Navidad, porque a las nuelas se las llaman nuelas, porque no era la que yo quería. En su currículum es un auténtico desastre. Dice, por el otro lado de la servilleta dice más cosas, ¿eh? Yo os voy a contar uno que me he inventado yo, es un hombre que llega al gimnasio y dice, Mire, me ha dicho mi mujer que tengo que hacer ejercicio porque dice que estoy obsesionado con la comida. Dice, pues tenemos la clase de pilates en oferta. El hombre saca el babero y dice, y no me diga, ¿y cómo las prepara? Con tomate en salsa verde o pilates a la jardinera. Entra un pavo en un bar y... Entra un globo en un bar de pinchos y... Ah, bueno, si vamos a batalla de cortos, también me sé. ¿Qué es esto? Un gusano con pesadillas. Dice, esta es mi hija, la menor. Dice, pues este es mi hijo, fa sostenido. Soy vegano, dice, pero si está usted comiendo jamón. Y dice, sí, pero es de bellota. Doctor, tengo todo el cuerpo cubierto de pelo. ¿Qué padezco? Dice, uy, padece usted un hocito. Son dos vascos que se encuentran y le dice uno a otro, ¿tú sabes que tu hija está con gonorrea? Dice, a mí me da igual. Mientras sea vasco. Oye, ¿por qué ustedes llamaron Rosa a mi hermana? Dice, porque la concebimos en un jardín. Dice, oh, qué romántico. Dice, lo sé. Chevrolet, lo sé.